Está trayendo el equipo de Royal Party, ¿eh? Bien, 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 pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestro entrenador es un entrenador nuevo, pero bueno, estamos entrenando, cuando estamos entrenando bien, yo creo que estamos preparados para enfrentarnos cualquier partido. Zuni, nada más tres goles, ¿preocupa? No, claro, me preocupo, claro. Yo nunca voy a estar en un campeonato, cuando llevamos yo creo que 15 jornadas, o 14, yo llevo tres goles, pero bueno, es que para marcar, tengo que jugar también, ¿sabes? No depende de mí, depende del entrenador. ¿Cómo se analizó el rival para este sábado? ¿O cómo se lo va a analizar? No, no, eso depende del entrenador, pero estamos preparados, como yo te he dicho. Todo el mundo está un 100% para enfrentarnos cualquier equipo que venga. Acortar cifras con Oriente Petrolero, ¿no? Sí, 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 eso es lo más importante, pero no tenemos que mirar a ellos, tenemos que mirar a nosotros mismos. Vamos a partido a partido, tenemos que intentar ganar los más partidos posible. ¿Cómo viste el trabajo de Núñez, Zuni? No, 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 está bien, está bien, es un trabajo muy diferente, pero bueno, cada entrenador tiene su forma de trabajar, pero este entrenador está bien, sí, estamos acostumbrados, pero bueno, lo más importante es el resultado. ¿Bajo la intensidad en los entrenamientos? No, no bajo, tenemos la misma intensidad, como te he dicho, hemos llevado una pre-temporada muy duro, con eso estamos en forma, así que con este entrenador ha venido para enseñarnos algunas cosas más. Gracias, Zuni. Bueno, gracias.